para poner nuevamente esta situación de pánico como se vivió anteriormente, como lo comentábamos el día de ayer, que todas estas medidas tienen que hacer con mucha cautela y sobre todo, señores, tienen que mantener ustedes la calma y la cordura, ya que ahora mismo la situación del país está pasando porque hay muchos problemas de salud mental y creo que volver al gran problema que ocurrió en el año 2020, que fue esta pandemia y desafortunadamente ya se marcaron un millón de pérdidas de vidas en los Estados Unidos. Tenemos que mantener un poco la calma y mantener las debidas medidas de precaución. Si usted se siente un poco mal, vaya a hacerse un chequeo, pero como también lo dijeron los expertos, estamos en temporada de flu también. Hay muchos niños que tienen flu, hay muchas escuelas que están presentando esto y precisamente no es COVID, pero por eso les digo, hay que verificar todo antes de tomar esas decisiones y tampoco esas actitudes de temor, de pánico, para que podamos tener no la normalidad nuevamente que teníamos anteriormente, pero sí un poco más de calma que sí la necesitamos. Y para eso, si usted quiere esas pruebas gratuitas, el gobierno está enviando hasta ocho pruebas gratuitas por hogar y usted puede solicitarla vía online. Puede entrar también en el USPS.com y puede ir a la casilla donde puede requerir las pruebas gratis de COVID. Un ejemplo, si en su casa viven tres personas, las tres personas no pueden pedir ocho pruebas cada una. Es por miembro de hogar. Un miembro del hogar le van a mandar ocho pruebas para los tres del hogar. O sea, que no le van a mandar veinticuatro, sino que le van a mandar ocho, porque muchas personas dicen, bueno, tengo veinticuatro ya porque aquí somos tres. No, 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 no vamos a estar como si viejo Walgreens con un stock de pruebas de COVID, pero sí vamos a tener ocho pruebas por hogar. Antes eran cuatro en principios de año que se enviaron estas pruebas, eran cuatro. Pero el USPS está diciendo que cuando usted hace la solicitud, ese envío le puede tener cuarenta y ocho horas un tracking number. Yo creo que esto es muy bueno para todas esas personas que no tienen el acceso a irse a hacer una prueba de COVID o simplemente tienen el acceso a buscar un análisis inmediato. ¿Qué te parece esta noticia, Vani? Excelente, Wendy. Sobre todo que para no, para que, como dicen, que no cunda el pánico. Exactamente. Porque empezamos a crear cosas que, por ejemplo, dejar de ir al trabajo, no se sabe todavía qué tan fuerte es la cepa que te puede afectar. Creo que hay que dejar que los expertos nos ayuden y nosotros seguir haciendo nuestra labor. Déjame decirte que qué duro que pasamos la pandemia, todavía no lo hemos asimilado correctamente de todo lo que está pasando, de todo lo que pasamos. Ojalá que pudiéramos regresar todos a nuestro trabajo, a nuestra normalidad, siempre y cuando tengamos la distancia social. Por ejemplo, normalmente se exige que hayan tres pies, que eran, ¿no? Tres a seis pies de distancia. Exacto, de distancia. Tres de uno, tres de otro, andaban a seis. Y entonces, pero debido a como somos los latinos, ¿no? De que somos muy sociales, muy, yo creo que el hecho de que tengamos unos tres pies o algo que nos pueda limitar a que nos contagiemos. Ayer, el viernes estaba platicando con un doctor, dice el médico que la máscara es buena para cuando hay el flu también, para que no haya esos contagios masivos. Pero a veces que se te acercan tanto las personas, ¿no? Que uno cree que no nos podemos contagiar, nos podemos contagiar de todo. Pero hay que mantener la calma. Yo creo que hay que mantenerla y que cada uno de nosotros tenemos que seguir dando nuestros cuidados, teniendo la distancia, que es la principal, para poder controlar cualquier tipo de enfermedad o de que sea contagiosa. Así es. Bueno, es importante también que usted esté pendiente de su correo porque están llegando a las casas, las pruebas de las pruebas. Ya yo tengo el tema de las pruebas en la cabeza. Los libritos de los consejos para esta temporada de huracanes que empieza el primero de junio. Si usted no le ha llegado el librito, puede esperar en las próximas semanas para que pueda tener todos esos consejos y ayudas que hacer antes, durante y después de la tormenta. Bueno, vámonos con Dunia porque Dunia, hablando de huracanes, de COVID, de todo esto, vamos a...